Cuando partes la rosca Ya dijo, ¿eh? Era el mono ¿Quién era el mono? Cuando nadie te toma la foto El mejor selfie de la historia Tu tía en las fiestas Cuando te echas un corridón Echas un corridón, compadre Cuando te invitan un cafecito Mi primera chamba Cuando avientan lentejas Todos festejando afuera el año nuevo Mi morrita recogiendo todas sus lentejas de la abundancia Cuando sacan las hipnóticas Cuando tienes dos personalidades Cuando no ves el tope Cuando te descuentan Le pegaste a la bárbara Cuando te sale tu papá en la rosca Cuando ya tienes pretexto ¿Otra vez estás tomando? Lo hice por mí Por mi familia Por Juan y te por ti Cuando haces caldo Esa zanahoria entera ¿Qué pasa? El papá Karim León Cuando te echas un cafecito Manuel, con tanto frío ¿Qué estás tomando? Manuel, con tanto frío estás tomando, güey No, carnal, el cafecito Ah, no, 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 no Ah, ¿qué es eso? El año nuevo en Culiacán Y que haya mucha paz y tampoco Tírense, tírense, tírate Tírate, Maricruz Cuando te entre una llamada Cuando te echas un villancico Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Pero en siempre Por los siglos de los siglos santos Amén María, Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Para todos los siglos Cuando ponen tu rolita Cuando llegue el jueves Entonces te voy a calentar tu chela, carnal ¿Cuál chela, carnal? Es lo que digo, carnal Ya es jueves Y no hemos ido por ninguna, güey Vamos, vamos, vamos Saca los cascos Cuando pones tus rolas Ay, cambia esa canción Cuando se la aplicas a tu papá Contexto Hace unas semanas Me encontré un boleto tirado Y se lo cambia a mi jefe Esta fue su reacción X-X-D Ah, chiquita 10,800 Tengo que pagar Dijo que Él no pensaba pagar Rompe la dompe Cuando te bautizas Santa Fe Cuando buscas trabajo No, carnal Me acaban de correr Del jale, carnal Ya no tengo trabajo Y tengo la madre de deudas, güey No, no, no No, mami No, mami No, mami No, mami Aquí hay trabajo, carnal Déjame preguntar A ver si me dan Jale, güey Vente, gordo Vente, gordo Buenas noches Buenas noches Aquí están contratando El momento exacto Buenos días ¿Qué te dije que hicieras? Que pintara la cocina Cosa que hago ¿Qué clase de Una cocina de blanco? ¿Quieres que se vea la suciedad? ¿No te enseñaron nada En la universidad? Para su información Cuando tu abuelita Va a la tienda A ver, ¿qué le dieron? Le dije ¿Le das una ramita de cilantro? Y le dije ¿Cómo está? Le dije No, no, no Sí Tampoco Bueno, cinco pesos Le dije No, si no voy a hacer ceviche Cuando tu abuelita Está a la moda Estábamos rezando Cuando de repente Mi abuelita Alexa Campana sobre campana Campana sobre campana De Yuri en Scottie De Yuri Amor Y vos A través de aquí Cuando incomodas a los gringos Cuando le ayudas a tu suegro ¿Ya? Ya No, Vicente Palota Es una casa más grande Parece que es una casa De los siete enanos Ay, Jesús Levante al compañero Ya me despedorre Final inesperado Voy a prender el carro ¿Y las llaves? ¿Y las llaves? Cuando te quieres estacionar No, ni de pedo cabe Sí cabía Cuando le pegas a la piñata ¿Desde cuándo te quería topar? Ahora sí te traigo Ahora sí, hijo de la Tu familia con alcohol Tu familia con alcohol Tu primera chamba Cuando eres de Sinaloa Yo queriendo hacer eso de las doce uvas Culiacán Para que escuchen El arcángel de mi país Mira que me encontré arcángel En la Duarte ¿Qué es lo que? Claro que es la que hay papi apoyando Mira que papi Cuando eres celoso ¿Por qué tan celoso, Álvarez? Dime, ¿qué onda? ¿Por qué no quieres que se bajen a la tienda? Sí Oh my God ¿Es en serio? Cuando te dicen un cumplido La mamá alucin Cuando te quedas sin trabajo ¿Cómo le haces? Una rosa Una rosa ¿Qué rico huele? ¿Qué rico huele? Cuando te gusta Shrek ¿Qué dicen? ¿Quién es Pimpón? Dime quién es Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de calcón Se lava su carita con agua y con cabón ¿Se lava la carita con agua y con cabón? Sí Sí, se lava su carita con agua y con cabón Cuando llegas a España Cuando tu mamá te regaña Cuando tu mamá te regaña Cuando te invitan unos tacos Cuando eres tímido Pues bueno, ya me voy a bajar Gracias por todo, que estés muy bien Mañana te mando un mensaje a ver si paso por ti como a las 3 de la tarde para ir a comer ¿Eh, rey? Sí, está bien Ok Bueno, bye Bye Ya te vas bajando del carro y la neta me hubiera encantado que estuvieras más tiempo ¡Eh, razona! Esperemos les haya gustado bastante este video Prepárense porque si vienen unos videazos este 2024 Pónganos aquí en la caja de los comentarios ¿Qué ciudad les gustaría que fuéramos a grabar? Pongan por aquí abajito, raza, y nos lanzamos Tijuana, Tijuana, Aguantá, Jara Ustedes díganos Recuerden también que se vienen unos buenos cumbiones este año Así que esperen Para que estén pendientes, raza Como ya saben, raza, les deseamos un feliz 2024 ¿Qué, güey? Un 2024 y 25 toda la vida Como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN, la, 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 la Los ADN, la, 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 la